Gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores de la prensa, y a través de ustedes a todo el Perú. Desde que iniciamos nuestro gobierno, una de las principales preocupaciones ha sido ver el tema de la inseguridad ciudadana, velar por la tranquilidad, por la paz, por el diálogo de todas y todos los peruanos. Siempre este gobierno ha tenido como una de sus cualidades el trabajar en ese diálogo abierto. Cada uno de los ministerios y funcionarios de cada uno de ellos siempre han tenido la disposición de trabajar de puertas abiertas con los sectores, con los alcaldes, con los gobernadores, con todo aquel ciudadano o ciudadano que quisiera acercarse para poder entablar una conversación de gestión gubernamental. Sin embargo, hemos visto que día a día nuestras ciudades no están distantes de la inseguridad ciudadana, del crimen individual u organizado de las bandas criminales. La violencia y la criminalidad crecen día con día. Por esa preocupación y en ese sentido, tal como adelantamos y en aras de que podamos tener un mejor control con los ciudadanos extranjeros que están en nuestro país, el Consejo de Ministros ha aprobado las siguientes medidas. Primero, se ha aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia en las zonas de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. Esta medida permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de nuestras fronteras con la finalidad de preservar el orden interno y los derechos constitucionales de la población. Segundo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de allí este decreto de urgencia. Dos, también se ha aprobado el decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley de Migraciones para que los extranjeros que ingresaron sin control migratorio puedan registrarse vía regularización, se otorgará un plazo perentorio que será aprobado por resolución de Superintendencia de Migraciones. Esta regularización podrá aplicarse a los extranjeros que ingresaron también de manera regular, pero por diversos motivos su condición ahora pasó de regular a irregular o para aquellos extranjeros que ingresaron sin control migratorio. Esta medida nos permitirá regularizar e identificar a las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular, así como también incentivar la formalidad en el control migratorio y en el mercado laboral, evitando el desarrollo de diversos problemas sociales como son la trata de personas, la explotación laboral, entre otros. Como punto tres, se ha aprobado la autógrafa de la ley que regulariza y actualiza la situación migratoria mediante la exoneración de multa. Esta medida promueve que las personas extranjeras regularicen su situación y actualicen sus datos ante la autoridad migratoria. La amnistía sólo tiene un periodo de seis meses. Entonces, no seremos tolerantes con mayor ampliación de este plazo y sólo aplica a los extranjeros que ingresaron de manera regular y que por diferentes motivos éstas han devenido en irregular. Punto cuatro, también vamos a plantear una reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera. Se trata de la modificación del artículo 165 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas presten apoyo de manera permanente en la vigilancia y control de nuestras fronteras. Nuestro gobierno continúa trabajando para garantizar la seguridad y el orden interno, así como para mejorar las condiciones de vida de todas y todos los peruanos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Esta mañana incorporamos en Lima Metropolitana a tres mil 500 nuevos policías para reforzar la seguridad de las calles, pero también queremos anunciar que de manera general hoy día se han incorporado como policías nuevos en la cantidad de cinco mil policías, los cuales estarán desplegándose a nivel nacional para podernos brindar la seguridad que tanto anhelamos. En materia económica, quiero compartir con el pueblo peruano importantes resultados que muestran que la reactivación avanza. En el primer trimestre de este año, la inversión pública registra mejores resultados en comparación con similares periodos de años anteriores. La producción de electricidad, indicador altamente vinculado con la actividad económica, muestra una rápida recuperación. La probabilidad de un fenómeno del niño se ubica en el rango moderado, de acuerdo a las informaciones que nos han dado. Las expectativas de los agentes económicos continúan mejorando, pero en este tema de la probabilidad del fenómeno del niño. Ya tenemos una comisión que está trabajando todo un plan operativo para en caso de que llegara, que va a llegar, estemos preparados, y no sólo seamos reactivos cuando ocurran los hechos, sino con suma anticipación, estar preparados con maquinaria, con insumos, en fin, con todo lo que necesite, estar listos para poder enfrentar este tema de un fenómeno natural. También quiero comunicar a la población peruana que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, están mirando con ojos positivos cómo estamos reactivando nuestra economía, nuestra tranquilidad, la paz social, la seguridad jurídica para una mejor inversión. El impulso de proyectos mineros y de infraestructura será clave para dinamizar la inversión privada. La mayor producción minera, las exportaciones y la recuperación de sectores asociados al turismo contribuirán también al crecimiento económico. El PBI de nuestro país crecerá 2,5 por ciento en el 2023 y luego convergería alrededor de su crecimiento potencial en los próximos años. El Perú continúa liderando el crecimiento económico en la región en los próximos años. Es decir, somos un país confiable para la inversión, somos un país que nuestros inversionistas nacionales crean y apuestan por el Perú y no estar sacando sus divisas al extranjero. Seguiremos trabajando en esa alta responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos. Con estas inversiones que llegan a nuestro territorio nacional, desde el gobierno podemos generar mayor educación, mayor salud, mayores puentes, mayores carreteras, atender el tema de la seguridad ciudadana, generar más turismo, generar que nuestras culturas puedan salir hacia afuera y el Perú se ponga mucho más en vitrina. Cuando estamos en paz y en un diálogo sincero entre todos los peruanos podemos hacer de nuestro Perú un país con mirada de inversión, un país que genere confianza y un país que genere esperanza para toda nuestra población peruana. Seguidamente le voy a pasar el micrófono al doctor Otárola, que es el presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias. Doctor Otárola, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Señores periodistas, muy buenas tardes. Como lo ha dicho la señora presidenta, hoy ha sido un consejo de ministros muy importante que ha estudiado, elevado propuestas y aprobado las proposiciones que ha mencionado la señora presidenta en materia migratoria y seguridad ciudadana. Por mi lado, debo agregar que también se han aprobado importantes normas, una de ellas un decreto legislativo sobre el destrabe de inversiones que seguramente explicará el señor ministro de Economía en un momento. Y en el caso de la emergencia que todavía estamos atendiendo con mucha prontitud y en coordinación con las autoridades regionales y locales, dar cuenta que la Fuerza de Tarea Ministerial, que es un equipo de seis ministros que permanentemente se reúnen en el COEN para coordinar las acciones de apoyo a nuestros hermanos del norte, han tomado también algunos acuerdos. Uno de ellos es la compra y adquisición de maquinaria, como lo dispuso la presidenta de la República, la misma que será distribuida a las municipalidades provinciales, especialmente de estas zonas deprimidas. Igualmente, como lo han podido observar ustedes, el día de ayer se ha anunciado un importante paquete que va a beneficiar a la ciudad de Lima y también dentro de este paquete se han dado importantes anuncios para la seguridad ciudadana que complementan la estrategia del Gobierno Nacional. En ese sentido, desde el Gabinete del Consejo de Ministros, seguimos implementando nuestro plan de acción transversal con los nueve ejes diseñados y, sobre todo, con toda la coordinación y con toda la decisión de trabajar a favor de la salud, de la vida y de la integridad de todos los peruanos. Gracias, señora presidenta. Gracias, Premier. Seguidamente, las palabras con nuestra canciller. Muchas gracias, señora presidenta, Premier. Buenas tardes. En efecto, como ha sido anunciado por la señora presidenta, hoy día se han dado importantes medidas para el mejor control de nuestras fronteras frente a diferentes fenómenos que venimos experimentando, que incluyen la migración irregular, el crimen transnacional, el tráfico de armas, la minería ilegal. Estas medidas se han dado con estricta observancia a nuestras obligaciones internacionales y se aplicarán en coordinación con nuestros países vecinos, con quienes, además, compartimos preocupación por estos fenómenos que venimos experimentando de manera común entre los vecinos. De otro lado, también, como ha anunciado la presidenta, se han adoptado medidas para la regularización migratoria. Otra gran preocupación común con nuestros países vecinos. Y estas medidas se han dado y se aplicarán nuevamente con respeto a nuestras obligaciones internacionales en materia de migraciones y de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Canciller. Seguidamente, las palabras con el ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señor periodista, buenas tardes. Efectivamente, reafirmar estas normas tan importantes que el día de hoy se han dado en el Consejo de Ministros, de manera que nos va a permitir una mejor seguridad para nuestros ciudadanos y especialmente reforzar el orden interno en todo el país. Y especialmente, como vuelvo a repetir, en las tres fronteras que Tacna, Desaguayero y, por supuesto, en Tumbes. En realidad, lo que nosotros estamos buscando desde el gobierno es justamente que bajar los niveles de inseguridad tratando de que haya menos impunidad, menos injusticia, menos informalidad y, sobre todo, que esa indiferencia a veces de muchas autoridades en la cadena de justicia se mejore cada vez más. De tal manera, dar una respuesta positiva y congruente frente a los diferentes problemas de la justicia en el país. Eso es lo que nos invoca y nos convoca especialmente todos los días para poder dar una mejor cobertura de los servicios en función de la vida, en función de la integridad de todas las personas. Y, por supuesto, uno de los grandes alineamientos que tiene el gobierno actualmente es la paz y la gobernabilidad. Gracias, señora presidenta. Ministro, seguidamente el ministro de Defensa, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo fraterno a través de los medios de comunicación a todos nuestros ciudadanos para informar dos aspectos principales que se han llevado a cabo en el Consejo de Ministros. La primera, en el marco de la Declaratoria del Estado de Emergencia en las regiones y departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna con la finalidad de brindar apoyo a nuestra Policía Nacional en el control y resguardo de nuestras fronteras, con la finalidad de evitar el ingreso de manera irregular e ilegal a nuestro territorio, de acuerdo a lo que va a ser solicitado por nuestra Policía Nacional a través del Ministerio Interior en los puntos que sean correspondientes para salvaguardar la soberanía e integridad de nuestro territorio y comunicar que todo ciudadano tiene que ingresar por los puestos de control establecidos a través del sistema migratorio. El apoyo de las Fuerzas Armadas será a nuestra Policía en el marco del orden constitucional y de acuerdo al establecido en la Declaratoria del Estado de Emergencia. Y comunicar que estas acciones de control y vigilancia se realizarán en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y considerando estipulaciones de las cartillas de seguridad en las áreas próximas a las fronteras, acordadas bilateralmente por las Fuerzas Armadas del Perú y de los países vecinos según corresponda. Y la segunda temática, tal como la ha enunciado el señor presidente del Consejo de Ministros, el grupo conformado por seis ministros de Estado en la temática del escenario de lluvias intensas como consecuencia del ciclón Yacú y de la presencia del niño costero débil actualmente frente a nuestras costas nortes peruanas. Se está tomando todas las acciones y la señora presidenta ha dispuesto que en el próximo Consejo de Ministros se presente el plan de acción correspondiente ante el fenómeno que se pueda presentar como consecuencia de un peligro inminente a partir del mes de agosto, septiembre, de acuerdo a lo informado por las entidades científicas correspondientes. De tal manera de tomar todas las previsiones en los procesos de preparación y respuesta y poder contener y responder ante esa contingencia de la mejor manera posible y proteger a nuestra población. Muchas gracias. Gracias, ministro. Y finalmente el ministro de Economía. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Como ha señalado la presidenta, el día de hoy hemos presentado en el Consejo de Ministros el informe de actualización de proyecciones macroeconómicas. Este informe se va a presentar de manera detallada el día de mañana. No obstante, estamos adelantando que hay una revisión en el crecimiento proyectado de la actividad económica para el 2023, un crecimiento de 2,5 por ciento, y esperamos un crecimiento en promedio de 3,3 por ciento entre el 2024 y el 2026. Ha habido un impacto importante, un impacto negativo de la conflictividad social en el primer trimestre del año que nos ha llevado a revisar el crecimiento. No obstante, la economía peruana se está recuperando rápidamente. Luego de lo observado en enero y febrero con caídas del PBI, lo que estamos viendo es una aceleración del crecimiento económico que queremos mantener.